Con la señora Ruth Santos me comuniqué la semana pasada, el sábado, hablé con ella telefónicamente y me explicó la situación, le pedí que se acercara el día lunes y el día lunes se fue con la señora que estaba a cargo de lo que es la gestión de los medicamentos de la obra social, profe, que hoy se llama Incluir Salud. Se fueron con ella y la encargada de la oficina de la discapacidad a la ciudad de Salta, a la oficina de la obra social y la señora tuvo la posibilidad de plantear su problemática y la medicación se le dio en ese momento, trajo una parte. O sea, la medicación para la epilepsia que sufre su hija. Exactamente, con el nombre de la monodroga, que es el ácido volpraico, que es lo que le está dando en este momento la obra social, le dieron dos cajas de 250 miligramos por 50 pastillas. ¿Y por qué ella diría que la obra social no le reconoce el medicamento? La verdad que no sé, porque ella se vino con la medicación y ayer a la tarde le retiró la señora Jolly la otra parte que le faltaba, que en este momento la tenemos acá, la estamos esperando que venga a retirar. ¿Tendrá que ver con la marca o quizás con lo que le recetó el médico? Sí, yo siento que va por ese lado, que es, bueno, como padres, nosotros los que hemos tenido niños con problemáticas así de convulsiones, sentimos que lo que nos dice el médico debe y tiene que ser. O sea, eso es para cualquier enfermedad, la madre siempre siente en eso, ¿no? Exactamente, y más en los casos específicos neurológicos, ¿no? Pero a veces el médico te pide una marca específica, pero la obra social le está dando la monodroga que es lo esencial que la niña necesita. Y eso sería, o sea, ella debe querer la marca que es muy cara, supongo. Sí, me parece que va por ahí, que ella necesita esa marca o siente que su hija necesita esa marca, pero se aclara que la obra social sí le está dando la medicación, ella tiene que traer como todas las personas que estamos haciendo los trámites acá, traen las primeras semanas de cada mes, los primeros 10 días, traen la receta, nosotras las llevamos a Salta, se hace la gestión y a la semana siguiente se retira toda la medicación. Y si la persona que por ahí no viene, hacemos la atención de llevársela a sus casas. ¿Hace cuánto hacen esto? Y desde que iniciamos la gestión, la oficina está desde el 2016, se hizo apertura de la oficina de la discapacidad y abarcamos todos estos temas. O sea, siempre se tramita. Si la obra social no hiciera o no quisiera darle, está la parte legal, que es la superintendencia de obras sociales, que se pide un recurso de amparo y él tiene la obligación, cualquier obra social, de cubrir lo que necesita la persona. ¿Podría ser que esta medicación que ella recibe no le hace el mismo efecto que la pastilla que le recetó el médico? Quizás tiene un componente que el médico considera que es necesario, pero como nos explicaron allá, es la monodroga la esencia del medicamento, que es el ácido olpráico y que es lo que ella retiró el día lunes. Así que no, la verdad que no entendemos específicamente qué es lo que ella quiere. Pero, o sea, la obra social sí le da el medicamento, sí se le está, de acá nosotros la colaboración que le hacemos es el evitarle que viaje dos veces a Salta y detraerle, eso es lo que nosotros hacemos con ella y con la mayoría de las personas que necesitan medicación mensualmente y de por vida. ¿Van a volver a hablar con ella entonces? Sí, la estamos esperando para que venga a retirar lo que le falta de la medicación y de igual manera aprovecho la oportunidad cualquier persona que el médico le dé una medicación de por vida y tenga el profe o no tenga la obra social, que se acerque nosotros conjuntamente con el hospital hacemos las gestiones para conseguirle las medicaciones. Acá la señora Medina logró, a través de la gestión y de la oficina, hasta medicamentos con un valor de 300 mil pesos que el profe o Incluir Salud le está dando, le está dando mensualmente a la persona.